Música Lléname la java que me voy Otra semana en la escuela El matrimonio autoestudio De albergue y de literacia Probé la beca en secundaria Fue para amarte becanda Y compartir mi tostada Sobre el tacho de tu saraña Y ahora estoy en alto rendimiento Por tu amor Con un logaritmo hecho en el pechón Con tal de tenerte en la recreación Cumplo como un santo reglamento Mande mi reporte pa'l comité de base Ay, ay, que me quite el pase La camisa por dentro y poquito maquillaje Ay, ay, que me quite el pase Lléname a la piscina pa' después de clase Ay, ay, que me quite el pase Sin cumple reglamento Tengo todo en la calle Ay, ay, que me quite el pase Ay, ay, que me quite el pase Siempre que me quite el pase Siempre que me ausento al parte Quise que espandar De madrugada en invento Robándote un remedial A mí que amor es un beso Y antes de volver con el desfiel que no se para Revalorizo tus besos Por un rincón del aéreo Donde la profe no pasa Y entre estudio y campo No llegó la graduación Y hasta por tu amor me hice ingeniero Con tal de tenerte en la recreación Cumplo como un santo en un reglamento Dice el coronel Manda mi reporte pa'l comité de base Ay, ay, que me quite el pase La camisa por dentro y poquito maquillaje Ay, ay, que me quite el pase Lléname a la piscina pa' después de clase Ay, ay, que me quite el pase Sin cumple reglamento Tengo todo en la calle Ay, ay, que me quite el pase Ay, que me quite el pase Ay, pero no me Ay, pero no me Ay, pero no me No me quite el pase Ay, pero no me Ay, pero no me Ay, pero no me No me quite el pase Vamos a la escuela Que en la calle las mujeres están equivocadas Que me quite el pase Deja que estemos adentro Y tenga que querernos porque no hay más na' Que me quite el pase No sé qué voy a hacer contigo en la universidad Y que me quite el pase Hasta corticotura Con tal de no perderte voy a estudiar Que me quite el pase Si voy al matutino Es pa' coincidir contigo tempranito en la mañana Si voy al comedor Te juro corazones pa' tenerte controlada Ay, mira, yo no sé Muy bien qué es lo que pasa Que te quiero ofrecer Mi amor y mi tostada Tú solo déjate querer Y te verás Como te hago la guardia becada Si salgo, ¿o qué? No mandan mi reporte Pa'l comité de base Ay, ay, que me quite el pase La camisa por dentro Y un poquito maquillaje Ay, ay, que me quite el pase Lléname a la piscina pa' después de clase Ay, ay, que me quite el pase Si cumple reglamento Te dejo en la calle Ay, ay, que me quite el pase Ay, ay, que me quite el pase Ustedes saben de lo que estamos hablando Me mandan mi reporte Pa'l comité de base La camisa por dentro Y un poquito maquillaje Lléname a la piscina pa' después de clase Ay, ay, que me quite el pase Si cumple reglamento Te dejo en la calle Ay, ay, que me quite el pase Ay, que me quite el pase Ay, ay, que me quite el pase Y un poquito maquillaje Y un poquito maquillaje Mi bien Y un poquito maquillaje Ay, ay, que me quite el pase Aplausos para la percusión caballero, tremenda banda Hugo Cruz en la batería y Aníbal Acosta en las percusiones Manda mi reporte para el comité de base, ay, ay que me quite el pase La camisa por dentro y poquito maquillaje, ay, ay que me quite el pase Téname a la piscina pa' después de clase, ay, ay que me quite el pase Si cumple el reglamento te dejo en la calle, ay, ay que me quite el pase Ay que me quite el pase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!